El proyecto salesiano es una orden católica que ante la insuficiencia de presupuesto del gobierno aloja a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Todo el mundo migra por razones y sobre todo por problemas económicos y por guerras. La intención de este grupo religioso es apoyar a que las autoridades faciliten los trámites de quienes huyen de sus países por diversas causas y ahora buscan integrarse a su nueva comunidad. Tijuana hasta el año pasado se mantuvo como el lugar en frontera norte a donde más personas llegaban con una voluntad de iniciar un proceso de asilo y pedir protección internacional. Por eso aquí instalan regularmente un centro multiservicios. Se ha permitido que varias instituciones, organizaciones podamos colaborar para atender a la población solicitante de refugio. También organizan ferias de empleo y recientemente auxilian a los extranjeros a revalidar sus estudios de nivel medio superior. Permitiendo que continúen sus estudios universitarios con esta situación. ¿Esto es nuevo? Esto es totalmente nuevo. En Baja California, igual que en el resto del país, disminuyó el número de solicitantes de condición de refugiados, según informa la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, Comar. Pero las nacionalidades que deciden quedarse en el norte varían poco. De Haití, me atrevo a decir que por ahí del 60%, aquí en Baja California están las personas de Honduras, está Salvador, Guatemala. Los activistas atribuyen la disminución en las solicitudes de refugio en Baja California a las recientes políticas del Gobierno de México que restringen la movilidad de los extranjeros en su territorio. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.